Entre cuenta y cuenta, ¿vale? ¿Qué hay dentro del banner? Pues están todos los festivals Lo intentaré Están todos los festivals El suso Arturo nuevo Que es free to play, gente Free to play Hendrickson de Moniot Y tenemos unidades de Coinshop ¿Por qué unidades de Coinshop? No lo sé Pero también están algunos Disasters Está Shin Está Camila Está Roxy Y está Y está esta Y está Mono Con respeto Hacia Rasen Y hacia todas las personas Que le gustan Mono y Roxy Dos personajes inútiles A mi parecer Y dos personajes Bastante decentes Que son Shin y Camila Algún día me gustaría Tener a Camila 6 de 6 Me mola mucho Me mola mucho La mecánica De los personajes transformables Ya lo sabéis Así que espero que algún día La podamos sacar De momento en mi cuenta La tengo 2 de 6 Pero bueno Poco a poco irá saliendo El banner en sí está bien 4% SSR Sabéis que normalmente Es 3% SSR Así que nada mal Y recordad que Estas cuentas Al menos 2 de ellas 2 de las que voy a sumonear hoy Se irán para vosotros A lo mejor salen una mierda de cuentas Eso es así A lo mejor ni las sorteo Porque son basura Pero es probable que las sortee Así que Pues bueno Como os mencionaba Muchas gracias por pasaros por el directo Esto muy posiblemente Lo vaya a resubir a Youtube Así que sin más Vamos a empezar con los Summons Yo sabéis que en los festivals Me están po' que flipas ¿Qué haces Kanor? Está rotísimo Si queréis lo vemos luego ¿Vale? Pero está rotísimo Yo sabéis que en los festivals Me están po' que flipas Lo sabéis Aunque bueno En el de King Galitas Si, si He dicho que Shin está roto He dicho que Shin está bien Excepto en King Galitas en JP Que me salió increíble Igual gasto la suerte en JP Y luego cuando vienen a globalme Como una mierda Igual es eso Igual es posible eso Pero bueno Vamos para allá Mucha suerte a los que tiréis Si jugáis en versión JP A los terroristas que jugáis en esta versión Yo os digo que a partir de ahora Le daré una oportunidad Ya que puedo jugar En el ordenador En el ordenador En el móvil Vamos para allá Vamos con el primer Summon ¿Os imagináis que sale a la primera? Va un poco Chinchun Chinchun va a peliodas Nada, está bien, está bien Bueno Se ha intentado gente Primer Summon Primera estampada No pasa nada Tenemos muchos, muchos diamantes por delante Igual debería resetear la aplicación También os digo Sonido como se nota Pero da igual Lo voy a bajar un poco ¿Vale? Es que estoy seguro Que es incluso molesto Prefiero que no se escuche nada A que A que se escuche mal ¿Por qué no se ve la pantalla entera? Me pasa Pero es lo que hay No puedo hacer nada El primer SSR Apuntad esto El primer SSR Va a ser Festival Pero no está aquí el primer SSR Así que no pasa nada ¿Sabéis lo que voy a hacer? Un segundito gente Voy a resetear aplicación Voy a resetear aplicación Que esto va Bastante Chinchun Que la acabo de instalar Obviamente Y va un poco Chinchun gente Vale ¿Habéis visto? Por cierto Mola, eh Mola, eh Cuidado Mola el emote He de decir Que el arte de esta carta Me parece Me recuerda mucho A cuando empezaron a hacer Artes de Blazing Festival De estos de... De cómo llamarlo Artes de Blazing Festival De estos Como el de Sasor Y el de... ¿Veis? Es que ya decía yo Que esto iba un poco Chinchun Hostia, el OPTC Correcto No veas cómo se nota Que es Nanatsu No son Summons Que son Summons Y que hay sorteo Me cago en la puta Siempre Siempre Eso siempre Aunque... Aunque bueno Eh... Me esperaba más gente También te digo Que me esperaba más gente Pero bueno Igualmente contento Una PS5 por la cuenta de ahora Rey Supremo Trato hecho Si... Si... Si me... Si... Sería una estafa acojonante Pero acojonante En fin Vamos para allá Lo he dicho Me gusta mucho Me gusta mucho el arte Que le han puesto El personaje en sí Ya sabéis que Scanor Lo sigo diciendo No me voy a esconder ¿Vale? Ya sabéis que Scanor No es santo de mi devoción Me da bastante ¿Eh? ¿Cómo podemos ganar la cuenta? Luego la sorteamos No os preocupéis Ya sabéis que Scanor No es mi personaje favorito Ni muchísimo menos Pero... De igual manera El arte está guapísimo El arte está guapísimo Bueno pues Seguimos comiendo Un poco de pito gente Es lo que hay Y ya os digo Disculpadme que... Que posiblemente Se vea un poquito petado Es que no... No va el emulador Gente No funciona el emulador Es bastante maravilloso Es bastante Bastante maravilloso De momento nos comemos Tres, cuatro mierdas ¿Qué pasa? Funaldo No le gusta a Skadios Es que no sé Me parece un personaje bastante... No sé Bastante... No sé Que es fuerte A ver Ya veremos cuando vea La cuarta temporada Con la cuarta temporada Igual cambia Tampoco me gustaba Gouzer Y ahora sí que me gusta Gouzer Así que igual eso con... ¡OJO! Aquí está gente ¿Probaste solo Blue Stacks? Probé solo Blue Stacks Tengo que probarlo en Nox Debería descargarlo en Nox Posiblemente debería descargarlo en Nox Ahora... Luego lo probo en Nox Luego lo probo en Nox A ver qué tal Tú no eres digno de descargar Pues mira lo que me va a salir Pum A ver Este banner es una locura, eh Este banner es una completa locura Tiene un montón de cosas tochas Así que ya veremos qué es lo que sale Es el primero The one The one and only ¡Pum! Casi Gente, mi madre acaba de entrar a la habitación Y me ha visto gritar The one and only Gente Lo siento, mamá Sé que te he fallado Pero... Lo siento A ver Este tiene cuatro brazos Son... Son más brazos de los... Está bien O sea, diría yo Este es mejor Este es mejor Es mejor Yo lo prefería realmente Ahora ya podemos sacar a The one Ahora ya le... A brazos más pajas Sois unos cochinos Nada más que pensáis en cochinadas Pero bueno Vamos para allá Continuamos Ahora luego Después de esta primera cuenta Me cago en la puta Eh... Os saco SSR o me mando a volar Después de esta primera cuenta Gente, lo probaré Lo... Lo probaré En emulador A ver si en Nox funciona Pero es que en Nox Lo odio, eh Con toda mi fuerza Tenemos cerdito Aquí cerdito Ah, claro Están los SSR Vale, nada De verdad Son las tres AM en México Tranquilo, lo siento ¿Te imaginas coordinar la paja Con cuatro brazos? Pero si... Si con uno me sobra O sea, quiero decir ¿Para qué quiero cuatro Si con una... Con una ya la tapo? Esta cuenta... Esta cuenta empieza a oler a sorteo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pum! A ver, es que no le he puesto de nombre Cafe, no he hecho trampas Le he llamado The One Entonces no es tan espectacular, gente No es tan, 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 tan espectacular Escanor, el uno Uno de seis en novecientas Ya veréis Ya veremos, ya veremos Tenemos SSR Vamos para allá Eh, eh, creo que estaba la de los Vein, eh ¿Tenemos la animación exclusiva de JP? Porque ha hecho el parpadeo este de pantalla Que lo único que significa es que peta el juego Con una mano a mí es sobrante Ahí están los Vein Furu Es la mejor animación del juego Con mucha, mucha diferencia Con muchísima diferencia Furu ¿Qué haces? Esquipe a mí y salió ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Vale? ¿Vale? Doscientas diez gemas ¡Ojo! ¡Pecado, gente! Dos seguidos Dos seguidos, gente Es una señal Venga, va Hemos sacado Un pecadito O sea, hemos sacado un pecadito Hemos sacado un festival ya Y se viene el segundo ¿Había? ¿Había Escanor? No, no había Escanor No había Escanor ¿De Juan? De Juan Dame de Juan Uno Vale, no pasa nada Tampoco vamos a esquipear A lo bestia, gente El juego ya descubrió Que el que sumonía Es que hace Ya os digo No debe ser últimamente En mi cuenta No sé si visteis los Bueno, no sé si visteis Ayer con los sumons Me comí una polla ¡Ojo! ¡Un pecadito! ¡Ojo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Kingalitas Dos multis O sea, en dos Bueno, a ver No han sido dos multis Pero dos multis seguidos Dos festivals, eh Dos multis seguidos Dos festivals El buen Kingalitas, gente Ya sabéis que Este es posiblemente Uno de mis Ya sabéis que este es posiblemente Uno de mis personajes favoritos Aunque No voy a mentir Me hace muchísima gracia El oso giga mamadísimo Pero Yo qué sé Doscientos cuarenta diamantes Sí que es cierto Que hemos empezado flojito Pero, eh Dos festivals en dos multis Podemos continuar así, eh Yo aceptaría Siento que Kingalitas Va a ser a finales de diciembre Tengo preparado Tengo preparado un vídeo Hablando sobre esto Va muy chinchún El móvil No me gusta ¡Pum! Otro SSR Es que para mí He salido Escaro de One ¡Oh! Tres summons Tres festivals He vuelto ¡He vuelto! Esto es una locura O sea Esto es una locura Multi Elizabeth Multi King Multi los Bane Y aquí Y aquí Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado Porque Hmm Hmm Yo creo que aquí Toca una polla Le sale Escaror Si me sale Escaror Cuatro festivals seguidos Vale, por nada Pero Gente No solo No solo es esto Sino que tenemos El SSR garantizado Aquí Podría salir de Juan Oh, ¿qué? Oh, ¿qué? Oh, ¿qué? Escuchadme Esto empieza a coger forma, eh 300 diamantes Y empieza a coger forma Mucho cuidado con esto Muchísimo cuidado con esto King Alita 6 de 6 Yo lo veo, eh A ver, gente Pensad que en este banner Tampoco es que hayan Muchísimos personajes Realmente todo Menos mono Menos mono La mayoría de los personajes Que te pueden salir en este banner Son una locura, eh Son muy, pero que muy buenos Son muy, muy, muy Pero que muy buenos Y de momento 300 diamantes Y muy bien, eh Cuatro festivals ya Cuatro festivals Yo tiré 600 a los 20 Y no me salió nada Y en 600 ser idiosa Y nada A ver, hemos llegado Una cuenta Pero está ¿Quieres jugar en JP? Tened en cuenta Que esto no es global, eh Gente, tened en cuenta Si queréis participar En el sorteo De la cuenta Que vaya a sortear ¿Cómo se dice esto? Presuntamente Me cago en la puta Eh Esto no es global, eh Tenedlo en cuenta Luego probaré en Nox A ver si funciona mejor O sea, cuenta la va a vender Yo no, yo no voy a vender Absolutamente nada Vale, vale Perfecto Yo no voy a vender Absolutamente nada No, no, no haría eso A no ser Que alguien me ofrezca Mucho dinero Are you winning, son? Por supuesto Estoy pegando una paliza Recordad que estas cuentas Además Joder O festival O volando Recordad gente Que en estas cuentas Lo más importante Que tienen estas cuentas Es que No tienen Absolutamente Nada hecho O sea Podéis Podéis haceros Toda la historia Podéis haceros Todos los eventos Que no hay Nada, nada, nada Nada hecho O sea Se pueden conseguir Una variedad De diamantes Es una locura Entonces es Bastante buena oportunidad Conseguir una cuenta De estas Si es que Empezamos con esta cantidad De diamantes Y empezamos tan mamados Como Tiene pinta Que va a empezar Mamada esta cuenta Que en 300 En 300 En 300 diamantes Habían salido ya 4 festivals Pero bueno De momento Estamos estampándonos La verdad No juego la Japo Por eso me interesa Una cuenta Para empezar a jugarla Es lo que me gustaría Usar a mi La verdad Ojo Vale gente Volvemos con los SSR Ya tocaba En teoría Lleva en emulador Pues ahora voy Ahora lo abro Tengo la otra cuenta Preparada en el emulador Así que Al principio Se va a ver Chinchun Es lo que hay Pero Igual es eso Lo del parche Que he tenido que descargar Lo de 0,2 megas Igual es eso Sortear una cuenta Exclusivamente Para suscriptores Y otra cuenta Para el resto de personas Para los plebs Es caro Cash Continuamos Mitad camino Gente Cuando lo sorteas Luego Es que no con tetas Skip Buenas tetas Por cierto Sois unos cochinos Sois unos collinos Joder Como le gusta Meliodas Tirarse por los suelos Como le gusta Meliodas Tirarse por los suelos Nos acercamos Al segundo SSR Garantizado Gente Nos acercamos Al segundo SSR Garantizado Pum Pues menos mal Que nos acercamos Al segundo SSR Garantizado En estos 300 diamantes De momento Un único SSR Y ha sido Roxy Cuando hay muy Muy buenos Personajes En este banner Gente Muy buenos personajes En este banner De verdad Las unidades de Coinshop Que aparecen Son muy buenas todas Joder Las unidades de Coinshop Que aparecen Son muy buenas todas Y en general Yo que se Me parece uno de los mejores Banners que ha tenido El juego hasta el momento No será este Mi Meliodas ¿No? Quien sabe A ver Venimos buscando Escanor de One Con los máximos dupes posibles Y de momento Escanor de One Dice que chinchun Que no le apetece ¿Puedes mostrar el banner? Sí, ahora os lo enseño No os preocupéis Y si queréis también os digo Que personajes aparecen en el banner Ahora lo vemos Ahora lo vemos Pero bueno Que tiene los cuatro festivals Obviamente Tiene ciertas unidades de Coinshop Que son muy buenas Ojo SSR Perfecto Entre ellos Escanor Rojo Celis Rojo Eh... ¿Qué más teníamos por ahí? ¿Qué más teníamos por ahí? El Drolet Que también es de Coinshop Si no recuerdo mal Tenemos un SSR Que está al final ¿Te encanta el Gentai? No voy a responder a eso Se viene Juanete Vamos por allá Dámelo 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 Es buen tu hijo Disfruta del de Juan Aquí lo tienes Agradecido Veamos Bueno aquí no Hostia Bastante mejor Puta que ofertón Tío Pueden dejar de salir R's Espero que algún día Introduzcan más R's En este juego Gente de verdad Estarosa Verde También de Coinshop Muy buena unidad Gente El banner es muy bueno El banner es muy, 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 muy bueno Creo que no quiero admitir Lo que he hecho ahora ¿Qué tal van los Summons? De momento bien O sea Pocos SSRs Pero los SSRs que han salido Realmente Muy tochos Y ha habido una locura De tres multiseguidos Que joder Escanor de Juan Bueno Merlin Verde También de Coinshop El banner es muy, 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 muy bueno Para la gente que quiere hacer rol Y empezar una cuenta JP En este banner Yo creo que es de los mejores También es cierto que bueno El hecho de que salgan tantas unidades Es que claro Yo creo que viene bien Que salgan unidades de Coinshop Porque encima es que son unidades de Coinshop Que tienes que comprar sí o sí Ya te va el emu De momento no lo he probado De momento no lo he probado Lo... En cuanto pueda En cuanto termine con esta cuenta Lo probaré Porque tengo la cuenta preparada En el otro emulador Lo siento, Curve Lo siento mucho, Curve Lo siento muchísimo, Curve Lo siento mucho, Curve De verdad De verdad que lo siento Lo siento mucho, Curve De verdad Joder 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 Tío, se me apaga los cascos Cada dos por tres Tenéis que suscribiros más veces Y darle más follow más veces Gente, si no estáis... Si no le habéis dado follow al canal Dadle follow al canal Que es totalmente gratis Y si tenéis Twitch Prime Aportadlo Mi pecho Mi pecho Ay, mi pecho Ay, mi pecho Este no es, gente Que sale el rojo Que sale el rojo Este no es Este no es Ay, dadle follow Dadle cos... Eh Los veis ¿Y es de esa señal? Insisto, gente Dadle follow Que es totalmente gratuito No cuesta absolutamente nada Tenéis contenido diario Directos de lunes a viernes Todas las mañanas Y lunes, miércoles, viernes y domingos Todas las noches ¡Pum! ¡Dámelo! Aún no eres mediodía Igual deberíamos tirar a las doce ¿Qué pasa? ¿Pacarín? ¿O a petón? ¡Fuera! Es que es la mejor Es lo mejor que tiene el juego Y no es tan global ¡Dos SSR! ¡Uno! Hostia, que multi de mierda Para que te saliese de One Tendrías que sumorear a las doce AM ¿Creéis que es eso? No lo tengo tan claro Os aviso de que el de One Es un bicho, eh Os aviso de que el de One Es un puto bicho De hecho Aprovecharé estas cuentas Y haré un HT del de One ¿Las doce global o las doce JP? Hostia, que follón Los cambios horarios Gente, muchas gracias por los followers De verdad Bienvenidos a los que estáis dejando followers Twitch me está diciendo que pongo anuncio Pero si lo pongo el jefe se enfada Después de los sumos No os preocupéis Hendrickson, demonio Y es que os digo Este banner es una locura Es que este banner es una completa locura Una completa, completa locura De momento estamos teniendo Bastante... Joder Así me gustan las tandas De bastantes SSR seguidos ¿Sabes que hay un banner Que te sale en personajes al 80? Sí De hecho Están muy bien O sea Yo lo agradezco para los jugadores nuevos Sobre todo Lo agradezco sobre todo Para los jugadores nuevos Porque empezar a subir a los personajes al 80 Si empiezas a jugar ahora Tiene que ser un completo dolor La verdad Se me para el corazón Cada vez que aparece un arcoiris Escuchadme Voy muy mamado ¡Pum! A ver Los primeros 900 diamantes Están yendo Bastante bien Bastante, bastante bien Y yo creo que esta cuenta A pesar de que el escanor Muy posiblemente A pesar de que el escanor Muy posiblemente Se vaya a ir uno de seis Después de lo que estamos viendo Se está quedando Bastante mamada ¿Eh, gente? Yo creo que Bastante, bastante mamada ¡Ojo! ¡Pecado! Os voy avisando ¿Vale, gente? Eh... Es que he visto el mensaje Que ha puesto Kage Y creo que Es bastante Interesante Eh... Yo no sé si Kingalitas Esto me lo podéis decir Algunos de vosotros No sé si Kingalitas Se tiene que jugar Seis de seis O no se tiene que jugar Seis de seis Hasta donde tengo entendido No es tan dupe dependiente Que es del palo De que, bueno Como Elizabeth Diosa Que por defecto Es bastante buena Hazme caso Si te salve Suscribo Lo agradezco Pero bueno ¿Cómo puedo solucionar El error code alert 1? Se supone que ya lo han solucionado Lucas Se supone que ya lo han solucionado Seis de seis Es mucho más fuerte Si ya me imagino Con uno de seis Va hasta el Kingalitas Es que claro El Kingalitas Es un personaje Que ya os digo Que uno de seis Es como la Elizabeth Que yo ya tengo uno de seis Y objetivamente Me da igual Me da igual tenerlo uno de seis Pero Este escanor de One Es una locura De verdad Es una locura Y obviamente Cuantos más dupes tengáis de él Mejor O sea Creedme que es una completa Barbaridad Lo que hace este tío Eh... Luego lo veremos En directo Si os parece Pero de igual manera Subiré un video a YouTube Así que si os queréis suscribir Al canal de YouTube También obviamente Es totalmente gratis Pues pegad una suscripción Que se agradece bastante ¡De igual! No me gusta Roxy No lo arreglaron Pues según ha dicho En Agatón Twitter Sí ¡Oh! ¡Uh! Otra paja ¡Pum! Aquí Tío Vale Con los Vayne Ha tenido gracia Con Roxy No Y bueno Obviamente Nos llevamos al papucho Vamos a seguir tirando Hasta quedándonos a cero En esta cuenta Y luego pasaremos A las siguientes Porque hay muchas más gente Roxy 6 de 6 No bueno Por lo menos tenemos dupes Para utilizar en la coin shop Hay que comprar a Gouzer Gente Ah no Gouzer creo que te lo regalaban Por un log Y no algo por el estilo Si no recuerdo mal O sea que no está del todo mal Esta cuenta es muy top Esta cuenta está bastante Bastante bien Bastante Bastante bien Así que Agradecido con el de arriba Obviamente pues Vas a echar en falta Ciertas unidades Que nos podrían venir muy bien Que no están dentro ¡Ojo los Vayne! No entenderé Por qué no solucionan este bug De que cuando sale la animación De los Vayne Hay un frame en negro No sé Este juego tiene cosas muy bonitas Y al mismo tiempo Cosas que dices Dice la leyenda Que si vives en el de 50 Ascanor Rojo Te sale de 1 Omitir Me sudo el pito Que las leyendas No son importantes En este canal Furo ¡Cauta! Que hay que hacer Para conseguir una de esas cuentas Sub Sortearé una de los subs Y otra para cualquier persona O sea De verdad Si os vais a suscribir Os lo digo desde ya Si os vais a suscribir Por un sorteo Os pido por favor Que no os suscribáis Por favor Prefiero que no os suscribáis En serio No me gusta que la gente Se suscriba Para conseguir algo a cambio Yo quiero que os suscribáis Porque os gusta el contenido De verdad No os suscribáis por un sorteo Os lo pido por favor Os lo pido por favor Vamos a ver Si os vais a suscribir Para un sorteo Dame un de 1 Va Que hay que ver Al de 1 saliendo Gente Esa PS5 No se compra sola Claro Pero de verdad Que no quiero Que la gente Se suscriba Por un sorteo No me gusta Tío Rey Supremo Pues Escanor Escanor de 1 6 de 6 Si que es muy tocho Mientras que King Alitas Uno de 6 Es suficiente Según tengo entendido Pero el Escanor de 1 Ya os digo yo Que 6 de 6 Insisto Lo veremos Lo veremos Lo veremos luego ¿Vale? Luego le echaremos un ojo Pero lo dicho Gente De verdad No os suscribáis Por un sorteo Os lo pido por favor No me gusta Que no me gusta Conseguir suscriptores De esa manera Coño Eso sí Suscribíos Para no comer Para no comer Los anuncios De Yonki Eso sí Esquip Es que no quiero Esquipear mucho Eh no ha salido El Arturo nuevo El Arturo nuevo Es free to play Gente recordadlo ¿Vale? El Arturo nuevo Simplemente por hacer Las típicas misiones De logueate 3 días O bueno Creo que en este caso No son logueate 3 días Que son misiones Más específicas Pero que son misiones Muy sencillitas Son misiones Muy muy sencillitas El problema es que Si juegas PvP seriamente Necesitas King sí o sí Pero lo bueno Que tengo yo Es que como el PvP Me suda 3 cojones Porque ya estoy en ¿Qué pasó con el emulador? Pues que de momento No se podía entrar No sé si se podrá entrar Ya Antes no te ha dicho Que Antes no te ha dicho Que Nagato ha dicho Que en el Blue Stacks Ya se puede jugar ¡Pum! El Arturo nuevo Para Final Boss Es Y Torre Es God Tier Final Boss ¿Para qué Final Boss? ¿O para qué Final Boss? ¡Ojo! ¡Pecadito! Venga va gente Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Me da rabia Porque en el móvil Se ve perfectamente Y por algún motivo La compartición de pantalla Se ve regulín Regulín, regulín, regulín Y si he dicho regulín De forma no irónica Me estoy convirtiendo En mi madre Vamos para allá Escanor Sal una vez Tío Una vez No te pedimos tanto Una vez Esquipe a mí y salió No, no, no Hay que ver a Escanor Salir al menos una vez Al menos una vez Hay que ver salir a Escanor Está el primero Si es que ya está Escanor de One El 1 Ya está Está aquí No os preocupéis ¡Pum! Bueno Celdris Rojo Oye Esta es otra de las unidades Que me gustaría tener 6 de 6 Y que por desgracia Voy a tardar bastante En tener 6 de 6 Porque me flipa Me flipa el Celdris Rojo Me encanta Nos quedan 3 multigentes No hay para más En esta cuenta Quedan Otras 2 Otras Otras 3 cuentas Skip De cuarto para la pasiva Siru con K-Final Boss Es que no he visto Cual es la pasiva La verdad Luego le echaré un ojo Esquipea 3 seguidos A mí me ha salido Que hay que ver Las animaciones Skip Quiero ver a un Escanor De One aparecer Por favor Es porque le odio Es porque el personaje A mí no me gusta No se puede aún en Blue Stacks Y yo estoy jugando En Blue Stacks Y no tengo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eh! Para despedir Buen multi para finalizar ¿Eh, gente? It's getting fixed Thank God It's getting fixed O sea, que lo están arreglando Vale Imagino que habrán puesto Un comunicado del palo Oye, que lo estamos arreglando Vale, gente Último multi Solecito Pecadito ¿Ha salido un pecadito? Creo que sí, ¿no? Fuiste digno Venga, va Dámelo Dos Escanor de One En la misma multi Hermano, no Hermano tonto ¿Por qué? Ahora sí que puede Hay un fake out Y aquí está Fornicado ¡Pum! ¡Oye! Escúchame Yo lo prefiero, ¿eh? O sea Prioridades, gente A mí A mí me gusta más No sabría qué deciros Dame la cabrita Dame la cabrita, gente La cabrita Culea Desde cuándo hay furras aquí Madre mía ¿Y qué furras? ¡Scanor de One! ¡Artur! Vale A ver Eh 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 Oye No tenemos para más Oye Oye, 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 oye Bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante, bastante bien Y tiene todo por farmear, claro Es que Cuidado con esto Mirad esta cuenta, gente Los Vayne 3 de 6 Kingalitas 2 de 6 Kingalitas 2 de 6, ¿eh? Creo que sí, ¿no? ¿Puede ser? Sí Kingalitas 2 de 6 Oye Mierda Tal vez pueda sacar más ahí Fíjate en las misiones A ver Voy a revisar un segundo Pero las misiones suelen ser Bueno, claro Su moneda, claro Consigue X personajes, ¿no? A ver Igual tenemos para un multi más Igual no Vamos a tener para un multi más Seguro Vale El multi del destino, gente ¿Is this el multi del destino? Aquí que tenemos Estos son los títulos, ¿no? Sí, estos son los títulos Ok No me interesa Y esto es la historia Y esto Aquí no hay nada más Bueno, el último multi, gente Eso De nada Vamos para allá El último multi Se queda la cuenta A un multi Del primer SSR garantizado De la segunda rotación Cuidado con eso Skip Lo he dicho, gente Voy a probar el blue stacks, ¿vale? Voy a probar el blue stacks Por aquí hay gente diciendo en el chat Que ya le está yendo bien Así que lo que voy a hacer va a ser Esconder un segundo ídol móvil Ya puedes poner anuncio Y ojo Cuidado con esto Que esta cuenta No es No es únicamente Es que yo creo que esto No lo he dicho, ¿vale? No lo he dicho Pero esta cuenta No es únicamente Lo que ofrece O sea, hostia Bueno No es únicamente Lo que ofrece esta cuenta El hecho de De esas mil De esas mil gemas Y lo que tal, ¿no? Mirad esto O sea Estas cuentas Gente Cuidado, ¿eh? O sea que estas cuentas Chinchún, ¿eh? Recordad que ahora Lo que haré será Sortear Una para los suscriptores Y otra para Y otra para Para todo el mundo Pero que Que los suscriptores Van a tener bastantes más posibilidades De llevársela Esquipea me salió de Irieri ¿Me la regalas? No Igual te la ganas Igual Es posible Buenos días Tyrion ¿Cómo estás, guabetón? Y ya os digo, gente Yo En un instantáneo Al acabar los suscriptores Joder, qué velocidad Bien he hecho, Jonky Joder ¡Buen esquiva! A mí me salió Matron Ah, el troll Vale Vale, perfecto A ver si sale de Iri Oye ¿Y este Helbram? Ah, el Helbram azul Este, es verdad No ha salido de Iri Pero tenemos un montón De cartas distintas Sí que es cierto Que, bueno Death Piercy y la niña Pues chinchul Pero bueno Ya está bastante bien Si me la gano Me rapo los huevos Hace frío, eh Ten cuidado con eso Oye, pero están saliendo Esta cuenta Esta cuenta Hostia Acaba de mejorar Exponencialmente ¿Dónde compran las cuentas? En Ebay Mira, otro Helbram de estos Merlin azul Oye, muchas unidades distintas Muchas, muchas unidades distintas Gente El Escanor verde Lo ha dado 80, ¿no? Sí, así es Lo ha dado 80 por las misiones El Escanor verde A la Merlin azul Y a la Diane roja Luchadora El Bombonspito Lo he dicho, gente Voy a probar el emulador No, 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 no. Gracias.